Tumaco, nuestra pasión, programa institucional que tiene como centro el plan de gobierno de la administración de la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara. Tumaco, nuestra pasión, noticias, gestiones, obras y todo lo relacionado con la alcaldía, sus dependencias y con la comunidad de la perla del pacífico. Trabajo, confianza y realidad en la construcción de un nuevo Tumaco. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa institucional Tumaco, nuestra pasión. Soy César Muriel Vélez y les doy la cordial bienvenida a este programa que se realiza desde la alcaldía municipal de Tumaco con el objetivo de informar a toda la comunidad tumaqueña sobre los avances y gestiones que realiza la alcaldesa Mare Emilsen Angulo Guevara en aras de hacer de Tumaco el mejor vividero del pacífico. Bienvenidos. Tumaco, nuestra pasión. El pasado sábado 22 de octubre la alcaldesa de la ciudad realizó el primer acuerdo comunitario en el Alto Mira, Vereda Vallenato, una jornada satisfactoria donde se pudieron realizar diferentes acuerdos en obras sociales. Aquí tenemos toda la información de esta importante noticia. Veamos. Este sábado 22 de octubre la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo Guevara, junto al honorable representante a la Cámara por Nariño, Neftalí Correa Díaz, todo el gabinete de gobierno de Tumaco, nuestra pasión 2016-2019 y diferentes honorables concejales de la ciudad se desplazaron hasta la Alto Mira, Vereda Vallenato, con el fin de ejecutar con satisfacción el primer acuerdo comunitario con pasión. En ese lugar se concentraron representantes de diferentes veredas aledañas a la Alto Mira, donde pudieron interlocutar con la mandataria en temas relacionados a la educación, obras sociales, transporte acuático y demás temas de interés social para los presentes. Fue un honor estar con todo el equipo de gobierno, los secretarios, jefes de dependencia, equipo de deporte, de cultura, de la ODIS, todo el equipo de la alcaldía en las comunidades. Nos acompañaron también algunos honorables concejales del municipio de Tumaco. Tuvimos también el privilegio de contar con la compañía del representante a la Cámara, el doctor Neftalí Correa Díaz. También contamos con la presencia del exdiputado del departamento de Nariño, Manuel Ortiz, más conocido como Burruchaga. Y la finalidad de este acuerdo comunitario con más pasión, como lo hemos denominado, es llegar a las comunidades. Si hay algo que la gente hoy critica y que no genere esa confianza en sus gobernantes, en los políticos, precisamente es porque la gente históricamente ha sentido que se los utiliza a los ciudadanos, que nosotros como políticos, como gobernantes, visitamos cuando necesitamos de ellos, cuando necesitamos que nos den un voto, pero que una vez estamos ya en los cargos nos olvidamos que estas comunidades existen. Nosotros necesitamos empezar a marcar la diferencia. Empezamos, y esa es la intención, empezar a marcar la diferencia, pero al mismo tiempo generar esa confianza del ciudadano hacia la administración. Así las cosas, no tuve el privilegio de ir en campaña, pero fuimos en gobierno. La alegría de la gente era inmensa porque por primera vez en la historia tenían el privilegio de que los visitara un alcalde, todo su equipo de gobierno, un representante a la cámara, concejales, y realmente se vivió toda una fiesta, una fiesta administrativa, una fiesta en un espacio en donde toda la comunidad tuvo esa oportunidad de dar a conocer de forma física a sus gobernantes las problemáticas que tienen, no a través de oficios, no a través de citas en el despacho, sino directamente allá donde las comunidades tienen sus necesidades, y ese fue, digamos, la naturaleza de ese ejercicio. Queríamos, desde luego, también adquirir compromisos reales con ellos, compromisos que no fueran ni a largo plazo, ni compromisos como se han hecho en otras oportunidades que nunca se cumplen, sino con presupuesto en mano que pudiera evidenciar disponibilidad real de recursos, pero que al mismo tiempo pudiéramos hacer una gestión, un impacto en estas comunidades de forma inmediata. Así las cosas, pues, asumimos compromisos en diferentes sectores. En salud, por ejemplo, en salud se adquirieron importantes compromisos, entre ellos el mantenimiento y dotación de los puestos de salud de la vereda de azúcar y de mata de plátano, especialmente azúcar que, según la solicitud de las comunidades, es el que está mucho más deteriorado, sobre todo el techo de este puesto de salud, y nos comprometimos con la dotación del mismo. Nos comprometimos también en generar para un mes exactamente una brigada en donde acudieran médicos, todo el tema de planificación familiar, brigadas de vacunación, pero también aunar a esta brigada también el componente de cisbenización, de carnetización, de afiliación. Vamos a hacer nuestras sesiones con la registraduría del municipio de Tumaco para mirar la posibilidad de que ellos también acompañen esta brigada. A esa brigada también se va a sumar el equipo de adulto mayor de la oficina de la ODIS, se va a sumar también el equipo de el componente de víctimas, de cobertura, para garantizar también matrícula de los niños. La idea es el desplazamiento de todos los servicios sociales del municipio hacia las comunidades. Eso lo haremos exactamente el 21 del mes de noviembre y estará desde luego allá la administración prestando todos sus servicios. El otro tema en donde nos adquirimos compromisos en materia de salud fue garantizar la contratación de un médico y un auxiliar de enfermería para el puesto del azúcar, de tal forma de que se acerque más la salud a la comunidad, se acerque más la salud a la gente. El otro componente es el componente de educación. Había un problema muy complejo y era la imposibilidad de que los niños de esta zona pudieran terminar su bachillerato allá. Así las cosas, la solicitud realizada por la comunidad es en el sentido de constituir Vallenato, pasar de ser un centro a una institución educativa. Hicimos las revisiones del caso y nos comprometimos con eso. La idea es que para el 2017 Vallenato sea una institución educativa. De tal forma, reitero, que los niños no tengan que salir del territorio para terminar el bachillerato, sino que lo puedan hacer directamente allá en las comunidades y de alguna forma disminuir los niveles de deserción que existen en este momento. En materia de infraestructura educativa nos comprometimos en invertir 600 millones de pesos que podamos construir aulas y baterías sanitarias. Para este caso sería en Vallenato, dado que ahí se constituiría como institución educativa y muy seguramente es ahí donde más se requeriría la infraestructura. De la misma forma, adquirimos importantes compromisos en el sector de agua potable. Para el sector de agua potable nos comprometimos en construir un acueducto para una vereda llamada Cañaveral. Allí vamos a construir de forma inmediata. Vamos a empezar desde luego con el proceso contractual, con estudios y diseños, para que el próximo año podamos entregarle a esta comunidad su acueducto, dado que ahí tiene una fuente de captación próxima a la vereda. Pero al mismo tiempo nos comprometimos en avanzar con estudios y diseños para construir un acueducto interveredal. Las veredas que estarían, digamos, beneficiadas de este nuevo acueducto serían las veredas de Aduana, Playón, Vallenato y Casas Viejas. Serían los cuatro veredas, además de Cañaveral, que estarían conectadas en este acueducto interveredal que empezamos a construir los estudios y diseños desde ya. Paralelamente, identificamos ahí en la zona de que hay un trabajo muy fuerte comunitario y eso hay que resaltar de las comunidades de Alto Mira, que tienen un sentido de pertenencia muy grande por su territorio, por ellos mismos, y han hecho muchísimas cosas, esfuerzos propios sin un recurso ni del gobierno local, ni departamental y nacional. Y desde luego ahí vamos a estar nosotros también, primero premiando ese gran espíritu de sentido de pertenencia y de generar desarrollo dentro de su territorio. Y nos sumamos con 20 millones de pesos, que seguramente haremos un convenio con la asociación, de tal forma que podamos apoyar. Esos 20 millones de pesos deben ser invertidos en combustible, dado que ellos, reitero, con sus propios esfuerzos están abriendo unos caminos para conectar una vereda con otra, para tener más posibilidad de acceder a educación, a salud, porque eso es vía. Las vías son desarrollo y son vías terrestres. Así las cosas, pues ellos han adquirido una serie de maquinarias, volquetas y demás. Entonces vamos nosotros también a hacer nuestra vinculación con combustible para apoyar el desarrollo inmediato de este proyecto, ya dado que en algunos casos los esfuerzos, pues ya se han quedado, digamos, inactivos, dado que los recursos y los insumos se han terminado. En resumidas cuentas, desde luego se adquirieron otros compromisos más, como ayudar a gestionar ante el SESMAG, ante la Universidad Nacional, Nariño, para que puedan hacerse unos estudios, bueno, muchísimas otras cosas, pero podríamos destacar esto como lo más relevante, los más importantes en materia de inversión social desde el municipio hacia el territorio. ¿Cuál es la finalidad de estos acuerdos comunitarios? Nosotros necesitamos llegar a la gente. Sabemos que por las múltiples dificultades para la gente salir desde sus veredas y venir hasta la alcaldía, muchas veces vienen a buscarme y estoy en una reunión, estoy de viaje. Entonces consideramos que lo ideal es que el municipio vaya a la gente. Necesitamos, reitero, marcar diferencia. Estamos haciendo cosas diferentes. Estamos de verdad tratando de hacer un gobierno incluyente, participativo, no desde una mirada política, sino desde la mirada de la necesidad real de las comunidades y eso estamos haciendo. Estamos convencidos de que estos ejercicios van a ser muy productivos porque no haremos inversiones de conformidad a un requerimiento que haga un político o por unos intereses personales o particulares como se habían venido haciendo. Hoy estamos yendo directamente a la gente y que sea la gente, la comunidad, la que priorice los proyectos que necesita, que le llegue y obviamente garantizar la satisfacción de las comunidades frente a las inversiones del municipio. Los diferentes líderes comunales de estos territorios denominaron esta visita como un día histórico, pues en el pasado ningún gobierno había llegado hasta la vereda con el fin de conocer sus necesidades. Eso para nosotros prácticamente es histórico, como se habló en la reunión, ya que primera vez hace presencia un alcalde aquí con compromiso de querer trabajar. A la doctora Emil se la conocemos desde cuando estuvo en el proyecto de Banco de Oferentes con el proyecto de Marco Fidel Suárez. Es una persona muy comprometida con las comunidades y esperamos de que este día empiece a renacer la paz con obras que es lo que la comunidad espera. Algunos compromisos que se ven que se va a hacer y lo que nosotros pedimos es que se retome la mesa para poder fortalecer los recursos que algunos dependen del gobierno nacional, como ella lo explica, cosas dependen del gobierno nacional, no depende de ella. Y esa es la razón de exigir la reanudación de las mesas porque con vocería de ella podemos canalizar más recursos. Somos unos compañeros más de ella para el progreso de esta región. Es importante que la gobernabilidad empiece a hacer presencia en estos territorios olvidados, sobre todo con una deuda social de siempre. Es la primera autoridad municipal que visita esos territorios. La presencia estatal aquí se ha limitado a operaciones militares o de policía, ninguna otra presencia institucional. Esta es la primera visita de una autoridad civil a este territorio. Tumaco tiene muchos problemas desde aquella ley de quiebras. Las cosas tienen que ser paso a paso. No se puede solucionar en una sola administración toda la problemática. Una deuda tan grande del país con el territorio del Pacífico es muy complejo. Paso a paso, grano a grano hay que ir llenando las cosas, ir trabajando en pequeños proyectos, proyectos macro. Lo importante es que la comunidad ha salido contenta. Hay una respuesta institucional pequeña, pero desafortunadamente la situación actual del país no le permite. Esperamos que con los acuerdos de La Habana se puedan conseguir más recursos y se puedan hacer muchísimas más cosas. Asimismo, la visita de la burgomaestra dejó contento a los niños, niñas y jóvenes de este lugar, pues se entregaron diferentes sosequios y elementos para la recreación y deporte en la vereda Vallenato. Se llevaron obsequios, se llevaron balones, hula hulas e hicimos unas actividades lúdicas y deportivas muy importantes con los niños y las niñas de estas veredas. También llevamos 20 balones de fútbol a regalar. En estas veredas se practica mucho el deporte y a veces por la imposibilidad de tener un valor no pueden avanzar en sus prácticas deportivas. Llevamos también unas mallas para organizar las arquerías y bueno, como usted lo dice, efectivamente la gente feliz, satisfecha por la visita de todo el equipo de gobierno, la visita de quienes nos también engalanaron este acuerdo, como fue el diputado Manuel, el representante a la Cámara, el doctor Neftalí, los concejales del municipio de Tumaco. Para mucha gente por primera vez veían la cara de un alcalde, en este caso de una alcaldesa, de un representante, de un concejal y consideramos que eso motiva a la gente, eso le dice a la gente usted es importante para el gobierno, usted es importante para el Estado y va disminuyendo esos niveles de resentimiento que a veces tiene la ciudadanía o que tienen las comunidades y de buena forma, porque obviamente se asume que los políticos, los que gobernamos, abusamos de la gente. Entonces creo que esta es una muy buena vitrina para empezar a regresar esa confianza del ciudadano en la política, en esta política sana que permite realmente hacer las cosas por un bienestar común. Por otro lado, la alcaldesa señaló cuáles serán esas comunas, corregimientos y veredas que se visitarán con el fin de realizar acuerdos comunitarios y de esta forma poder ejecutar un trabajo más social e incluyente de cada territorio del municipio. Lo haremos en el corregimiento de Llorente, la idea es que allí podamos atender comunidades de Guayacana, podamos estar con Caunapí, podamos estar seguramente con kilómetro 89, todas las veredas aledañas. Ahí también atenderemos a los diferentes cabildos indígenas que hay cerca del territorio, vaquerío. La idea es poder concentrar mínimo 10, 20 veredas, poder atender las necesidades de toda esta población, poder asumir acuerdos que muy seguramente se cumplirían ya con presupuesto 2017 y así sucesivamente. Estaríamos visitando en este año veredas como Candelillas, estaremos visitando Espriella, Robles, queremos llegar hasta Chajal, queremos llegar hasta Rosario, queremos hacer también unas urbanas, no sé a qué comunas alcanzaremos a llegar, pero la idea, reitero, es no tomar decisiones desde el escritorio. Es conocido para toda la ciudadanía que hemos avanzado en unos proyectos, pero más de impacto municipal, como es la apertura de calle Santander, como lo es el mejoramiento del puente del Morro, la apertura de unas vías como lo es, perdón, el mejoramiento de algunas vías como lo es Morrito, pero pues obviamente obedecía ya unos compromisos adquiridos con anticipación, pero el resto de las inversiones no las vamos a hacer, digamos, bajo el criterio de la alcaldesa, sino que tienen que ser concertadas con la comunidad. Somos un gobierno social e incluyente, que trabaja con responsabilidad y compromiso de cara a la comunidad, con el fin de hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico. Tumaco, nuestra pasión, María Milsen Angulo Guevara, alcaldesa municipal. Y continuamos con más información de interés para los ciudadanos de la Perla del Pacífico. La alcaldía de Tumaco realiza la socialización del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar. Este importante proyecto consta de 17 bibliotecas, de las cuales 15 serán ubicadas en la zona urbana y rural de la ciudad y dos en el municipio de Francisco Pizarro, Sala Onda. Siguiendo las directrices de la burgomaestre María Milsen Angulo Guevara, de fomentar espacios propicios para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan una educación de calidad, la Secretaría de Educación, Global Humanitaria y el Ministerio de Educación socializan a docentes focalizados de los diferentes planteles educativos del municipio Pásate a la Biblioteca Escolar. En este momento nos encontramos adelantando la jornada de Pásate a la Biblioteca Escolar con 17 entes educativos que han sido focalizados. Esto es una alianza que hemos realizado con el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación y Global Humanitaria. Se han focalizado las instituciones educativas urbanas del municipio con el fin de trabajar en las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta que la biblioteca escolar es el sitio más importante que debe de estar muy bien adecuado en las instituciones educativas y es donde los estudiantes desarrollan su creatividad, investigan. Es por eso que junto con Global Humanitaria se ha adelantado un proceso donde se han capacitado a docentes líderes quienes nos están colaborando para articular con las diferentes áreas todo lo que es conocimiento de la biblioteca más el trabajo en el aula que se está realizando. La invitación es para que mañana también en este mismo espacio de 8 a 4 de la tarde vamos a estar en una conferencia de liderazgo que Global Humanitaria está ofreciendo a todos los docentes que en el proyecto están trabajando. Es importantísimo que todas las instituciones educativas tengan una excelente biblioteca bien dotada para que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo y los resultados en las pruebas externas sean más favorables para ellos. Es importantísimo que esa biblioteca funcione. Desafortunadamente aquí en el municipio de Tumaco carecemos la mayoría de las instituciones de una biblioteca que sea realmente competitiva para los estudiantes. El llamado es para que ellos no solamente miren chat, sino que también lean libros físicos. Somos un gobierno que trabaja con pasión, responsabilidad y compromiso aunando esfuerzos con el firme propósito de hacer de Tumaco la más educada del Pacífico. Tumaco Nuestra Pasión, María Emilia Ángulo Guevara, Alcaldesa Municipal. El pasado fin de semana se dio inicio a los operativos con el sonómetro en establecimientos públicos de la ciudad. Juan Carlos Realpe tiene toda la información de esta importante noticia de interés. Hola a todos los delidente de Tumaco Nuestra Pasión. Nos encontramos en la zona rosa de la Perla del Pacífico, acompañado de Policía Nacional, la Coordinación de Espacio Público y la Inspectora de Policía Rural, donde se está llevando a cabo la prueba del sonómetro. ¿En qué consiste esta? En saber si está regulado el sonido de las diferentes discotecas de la zona rosa. A continuación vamos a hablar con Laura Alos, Inspectora de Policía Rural, para ver qué nos va a comentar con respecto a esto. Hola, inspectora. ¿De qué se trata esta jornada del día de hoy acá en el municipio? Esta jornada, en la noche de hoy, se trata para sensibilizar a los diferentes lugares, discotecas de la zona rosa del municipio de Tumaco para que regulen los niveles del ruido. ¿Cómo se está haciendo el procedimiento? El procedimiento se está dando a conocer mediante el sonómetro, que es el que nos va a demostrar si los niveles de ruido están muy elevados. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad en general? El llamado que se le hace a la comunidad en general es para que tengan la cultura y aprendan con la sensibilización que estamos llevando hoy a cabo de que se regule el ruido para que no se perjudique a las personas aledañas y a la comunidad en general. A continuación vamos a hablar con Sara Patricia Angul, la coordinadora de Espacio Público, quien nos va a comentar un poco de qué se viene tratando esta jornada. Bueno, sí, el día de hoy, viernes 21 de octubre, estamos iniciando el proceso de socialización en los centros nocturnos para controlar los niveles de ruido. Digamos que inicialmente vamos a hacer esto pedagógicamente y ya cuando terminemos en los otros sectores, como en el morro o en el centro, pues que también hay establecimientos como discotecas o bares. Vamos allá, cuando terminemos después de 15 días, a empezar pues con las respectivas sanciones y multas. ¿Cada cuánto se va a hacer esta jornada pedagógica? No, la idea es empezar desde este fin de semana, viernes, sábado, domingo, y ya pues a partir de 15 días inicialmente y ya después comenzamos con el proceso pues de las respectivas sanciones. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la comunidad y específicamente a los dueños de establecimientos públicos? Bueno, el llamado es a que por favor controlen el nivel del ruido porque pues esto es algo pues incómodo para los habitantes de los sectores, ¿no?, donde están ubicados estos establecimientos. Quiero pues destacar el apoyo pues del técnico Pedro García que pues es el que maneja actualmente la herramienta que nos ayuda pues a controlar los niveles de ruido y pues con esto pues asegurar el tema de toda la normatividad. Esa fueron las palabras de Sala Patricia Angulo, coordinadora de Espacio Público. Siguiendo la directriz de la Burgo Maestra, María Emilia Angulo Guevara, seguiremos trabajando por el beneficio de la comunidad. Nos vemos de otro punto de la Perla del Pacífico. Hasta la próxima. La oficina de Laugán dio inicio al proyecto de recuperación y adecuación del Parque Nariño. Con un desfile realizado por instituciones educativas, artistas y mensajes alucidos al medio ambiente, se ejecutó este proyecto ecológico. Veamos. Hola a todos, un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro programa institucional Tumaco, nuestra pasión. Hoy me encuentro desde aquí, desde el Parque Nariño, un parque bastante complejo donde diferentes actividades que no eran las adecuadas se realizaban en ese sector, como venta de licor o juegos al azar. La administración municipal en aras de recuperar ese sector está ejecutando una importante actividad y hoy la oficina de Laugán y la oficina de Espacio Público están haciendo un desfile bastante importante en aras de recuperar este importante sector. Aquí estamos entonces con las líderes de estas dos importantes dependencias de la administración municipal, como es la ingeniera Ingrid Zamudio, quien es la exactamente coordinadora de la oficina de Laugán, quien nos va a hablar un poco acerca de esta importante actividad. Bienvenida. Gracias. Pues hoy 21 de octubre empiezan las actividades de recuperación y restauración del Parque Nariño. La oficina de Laugán está motivada, incentivada por esta juventud, que es la que merece aprovechar esos espacios comunes. Y aquí les presento el equipo de nuestra oficina con los cuales hemos venido trabajando y son los agentes pioneros que nos ayudan a hacer realidad este sueño de recuperar el Parque Nariño. Bueno, ¿qué tipo de actividades se van a seguir ejecutando en este lugar para recuperarlo? A continuación vamos a empezar a hacer unas sesiones de podas, erradicaciones, posteriormente haremos la restauración de las jardineras con plantas ornamentales, terminado eso haremos la restauración de la fuente y pasaremos a lo que es pintura. En ese momento ya le haremos apertura al público. ¿Qué entidades están haciendo parte de esta importante recuperación? Estamos espacio público y la oficina de Laugán, la que lidera con todo su equipo y pasante escena. Bueno, entonces ahí está esa importante recuperación. También nos encontramos con Sara Patricia Angulo, ella es la coordinadora de espacio público. ¿Cómo se ha venido trabajando en el espacio público exactamente de este sector? Sí, nosotros ya habíamos empezado un trabajo con los vendedores ambulantes que están aquí en el parque. Hoy vinimos a decirles que por favor ya no está permitido que sigan laburando acá. Estamos también con todo el equipo de espacio público y estamos trabajando fuertemente y la idea es que a partir ya desde hoy no van a poder seguir estando acá. Bueno, entonces las personas que elaboraban o tenían negocios que no eran los adecuados dentro de ese sector ya no van a poder comerciar más acá. No, ya no van a poder estar acá comercializando pues sus productos. La idea es que el parque esté para lo que realmente es, para que se recreen sanamente, para el esparcimiento sano de toda la comunidad tumaqueña. Ok, Sara, muchas gracias. Y nosotros seguimos conociendo más la opinión del público, de personas que viven alrededor de este importante parque. Por acá tenemos comunidad, personas que conviven, que tienen sus hogares alrededor del parque y que por cuestiones de lo que se venía realizando en ese sector era un poco inconveniente. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Delfina Landazuri, moradores del barrio. Estamos muy contentos con esto que vamos a recuperar el parque Nariño porque estábamos hasta lo último en la coronilla con este parque Nariño. Estamos muy contentos. Que se acuerden, mi alcaldesa, de que nosotros somos moradores de este barrio. Bueno, ¿qué tipo de actividades se realizaban que incomodaban un poco a la comunidad? Aquí la realizada era ese juego, juegos de azar, esa orinadera, ya, que los niños, uno no podía traer a los niños a darle un paseo porque no había dónde. Mucha gente sentada que no sabíamos, entonces nos daba miedo venir con las criaturas. Perfecto. Eso era. Ahora ya el parque va a tener otra cara para que los moradores puedan disfrutar. Claro, para que nos den, nos apoyen con un celador, que tengamos una dos barredora o una permanente aquí en el parque Nariño. Bueno, ahí teníamos entonces. Vamos a conocer más opiniones. ¿Cuál es su nombre? Aura Dalia Garcés, me llamo, vivo aquí en el barrio. Soy moradora de aquí del barrio. Sí, necesitamos que el parque esté limpio, sumamente desocupado con todas las personas que nos hacen daño porque nos están enmugrando mucho y no hacen nada aquí para bien del parque. Entonces, necesita que todo esté desocupado y limpio. Bueno, hoy se empezó la recuperación de este importante parque. ¿Cómo lo ve? Pues está muy bien, claro. Eso está muy bueno que la entidad, como la alcaldesa, nos haga todo ese gran beneficio de hacernos el arreglo para el parque. Bueno, muchas gracias. También nos encontramos con el padre. Padre, ¿me regalas su nombre? Muy buenos días, me le dé Dios. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro programa Tumaco, Nuestra Pasión. ¿Cómo ve usted esta importante actividad que realiza la administración municipal en aras de recuperar este patrimonio cultural? No, realmente, pues felicito a la señora alcaldesa y al lugar en que ha puesto todo el empeño. Ojalá que sigan animados. Sabemos que hay resistencia por algunos intereses personales, privados, pero prima el bien de la comunidad. Por lo tanto, pues, mi voz de aliento para ustedes y para todos nosotros para que sea algo público, que no sea privado. Realmente es un buen trabajo. Sabemos que tal vez nos vamos a agragar en algunos enemigos, pero hay que seguir adelante. ¿Cuál es entonces el mensaje de la comunidad tumaqueña para que sigan cuidando y sean veedores de estos patrimonios culturales? Bueno, yo creo que se ha iniciado con el Parque Nariño y hay que seguir con otros parques y monumentos de nuestro municipio de Tumaco. Esto atrae turismo, atrae buen ambiente. Esto también es conservación del medio ambiente, que es un deber que tenemos todos, como precisamente nos está recomendando el Papa Francisco. Por lo tanto, pues, una voz de aliento, ánimo. Ojalá que las personas todas colaboremos, que no dejemos únicamente a las autoridades civiles del municipio, sino que todas, la comunidad, como una sola persona, colaboremos para la recuperación de todos los espacios públicos de Tumaco. Nos encontramos también con Jaime Santamaría, él es el director de Tumaco Diver, quien también nos va a hablar un poco acerca de esas importantes actividades que se organizan en la hora de recuperar los patrimonios culturales. Bienvenido. Buenos días. Pues estamos apoyando a la Unidad de Gestión Ambiental con la Alcaldía Municipal. Creemos que los espacios comunes son muy importantes para que los jóvenes puedan desarrollar una juventud sana, que tengan un ambiente limpio, y va encaminado a la concientización para que podamos prevenir la contaminación. Bueno, ustedes también se han sumado a diferentes actividades, como por ejemplo limpiezas acuáticas. ¿Cómo ha sido todo este trabajo en la articulación con la Administración Municipal? Bueno, muy preocupados por el tema de la contaminación de las playas, hemos desarrollado ya actividades y tenemos programado desarrollar actividades para recuperar los espacios comunes. En estas se encuentran las playas y los arrecifes naturales y artificiales que existen en Tumaco. Tenemos programado unas actividades que ya vamos a presentar las fechas para que la gente pueda unirse a esta noble causa. Es muy importante que la comunidad tumaqueña sea veedores y empiecen a tener cultura ciudadana. ¿Cuál es entonces ese mensaje, ese llamado a los ciudadanos para que cuiden nuestros parques, nuestras playas, todo lo que son patrimonios culturales del municipio de Tumaco? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, el mensaje es a no contaminar, no arrojar basuras, pensar que las áreas son de todos y que son para el disfrute de toda la comunidad. Y nosotros seguimos con más información desde aquí, desde el Parque Nariño. Ahora nos encontramos con un joven talento, porque Descubriendo Talentos también hace presencia en esta recuperación del Parque Nariño. Nos regalas su nombre, bienvenido a nuestro programa Tumaco, nuestra pasión. Hola, mi nombre es Pedro Luis Marquínez, estudio en la Institución Educativa General de Santander. Bueno, él es participando y Descubriendo Talentos y hoy está haciendo acá presencia con esa espectacular voz que tiene. ¿Qué tal te parece esta recuperación del Parque Nariño, donde los jóvenes, niños y adultos puedan venir a disfrutar de un momento divertido? Me parece que se haga bien esos espacios, porque es una parte importante del municipio, además brinda mucho ambiente de la ciudad y permite que las personas vengan y se recreen y puedan pasar momentos en familias. Y es algo que es bueno para todos. Entonces me parece que esa recuperación que se le va a hacer al Parque Nariño es una buena opción y es algo que se tiene que hacer y que es bueno para la comunidad. Bueno, tú hoy nos estás apoyando con tu espectacular voz. ¿Qué canción estuviste interpretando en estos momentos? Estuve interpretando la canción de Ildivo, Aleluya, que es una canción dirigida directamente a La Paz y pues habla de todo ese conflicto y de una manera poética expresa lo que estamos viviendo actualmente aquí en Colombia y pues en muchas partes del mundo. ¿Cuál es entonces el mensaje a la comunidad tumaqueña para que no arrojen basuras, para que cuiden los parques, las playas y los diferentes sectores del municipio? No, pues que tenemos que ser conscientes que Tumaco es una población que tiene mucha riqueza cultural y por lo tanto debemos cuidar esos espacios para que no los contaminemos y pues no se pierdan. Porque es algo importante para la ciudad, algo importante para nuestras vidas, importante para el futuro que queremos dejar a nuestros hijos y a las personas que vienen pues a visitar a Tumaco. Y nosotros queremos saber qué opinan los niños en aras de recuperar el parque Nariño. Estamos con aquí una hermosa niña, ¿cuál es su nombre? Rosangel y Caternario Díaz. ¿En qué grado estás? Quinto 5 en la Misional. Bueno, ¿qué tal te parece que los niños ya puedan disfrutar de ese parque? Hay que recuperar los parques porque hay niños que no estamos quedando sin parque, queremos recrearnos, no solo los adultos, todos los niños y varias personas más. Bueno, ¿cuál es el mensaje entonces a los demás niños y a los adultos que nos ven a esta hora para que no arrojen residuos, basuras en las playas ni en los parques? No hay que echar basura en los parques ni en las playas, hay que cuidar nuestro ambiente y todo nuestro alrededor del mundo. Bueno, corazón, muchas gracias. Esa es la voz de los niños quienes están muy contentos porque ya van a tener un parque en este sector para poder recrearse, para venir a jugar y para pasar en familia un rato agradable y de sano esparcimiento. Y nosotros seguimos con más pasión, transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro programa institucional Tumaco, Nuestra Pasión, conociendo la opinión de las diferentes personas que están aquí en la recuperación del parque Nariño. Ahora nos encontramos con una de las artistas, también participando y descubriendo, participante, descubriendo talentos con más pasión. Ella es María. María, ¿cómo estás? Bien. Bueno María, estás participando en Descubriendo Talento y hoy acá con tu voz estás cautivando a todos los presentes para que se unan también y disfruten del nuevo parque que se va a entregar por parte de la Administración Municipal. ¿Cómo ves tú esta recuperación de este parque? Muy bien, muy chévere. Con esto las demás, las estudiantes del Colegio Santa Teresita van a poder venir a disfrutar y no solamente a ver este parque, sino renovarlo. Bueno, tú eres estudiante de la Institución Educativa Santa Teresita, ¿verdad? ¿De qué grado? Octavo 3. Bueno, anteriormente ustedes podían pasar al parque a recrearse o no era permitido. Digamos que no era permitido cuando estábamos en clase, pero de pronto si le decimos a la rectora o al rector que nos deje venir a recrearnos, es probable que ellos nos dejen. Pero anteriormente había venta de licor y otras cosas que no es apto para los niños exactamente, era un poco complicado. Hoy ya pueden disfrutar de un parque porque lo van a adecuar, lo van a organizar. ¿Cuál es el mensaje entonces a la ciudadanía de los demás niños y también a las alumnas de este colegio para que no arrojen residuos al piso ni a los parques? Que disfruten lo que tenemos, que no los desperdiciemos, porque siempre disfrutamos o no disfrutamos. Y ya cuando es un tiempo largo nos arrepentimos. Bueno, entonces despidamos con una canción. ¿Qué nos vas a cantar? Color Esperanza. Bueno, Color Esperanza, una muy buena canción en este momento de recuperación. Y dice así. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color Esperanza Entrar al futuro Con el corazón Y aquí seguimos nosotros con los niños Quienes están muy contentos De poder empezar a disfrutar de uno de los parques Que eran muy complejos Y no podían venir a recrearse Desde hoy, 21 de octubre Gracias a la Administración Municipal Podrán venir a disfrutar Con sus familiares Con sus amigos Podrán venir a jugar Y pasar un momento agradable Y de sana convivencia Estos son los proyectos Que se realizan a través De la Administración Municipal En aras de hacer de Tumaco El mejor vivero del Pacífico Nos vemos en otra próxima ocasión Con muchas más noticias de interés Referente a Tumaco ¡Queremos recuperar nuestros parques! La Alcaldía Municipal Continúa con la capacitación De sustancias psicoactivas En las diferentes instituciones educativas De la ciudad Siguiendo con las directrices De la burgomaestra María Mirce En Angulo Guevara Desde la Oficina de Desarrollo E Integración Social Se viene trabajando Con charlas pedagógicas Sobre el consumo De sustancias psicoactivas En los niños Niñas, adolescentes Y jóvenes De los diferentes planteles educativos De Tumaco Realizamos un taller En prevención De consumo De sustancias psicoactivas En entornos escolares Con la salvedad Que en esta oportunidad Traemos con los estudiantes Del grado quinto Teniendo en cuenta Que son estas personas Que al vivir su transición Entre el bachillerato Perdón La primaria Al bachillerato Sufren ese choque Por así decirlo Con una problemática social Mucho más avanzada En relación con lo que Estaban viviendo En la primaria Por estas razones Estamos tratando Entonces de acompañar A estas personitas Que van a hacer Esa transición Brindándole toda La información necesaria Para que el tema De las drogas No vaya a ser Una cuestión desconocida Cuando ingresen Al bachillerato La intención es que El municipio de Tumaco Cuente con un verdadero Programa de prevención No simplemente Con actividades Esporádicas Sino que eso sea Un verdadero programa De acompañamiento De ejecución periódica Y que tenga Con finalidad Poder acompañar A estos chiquitos Dentro de las posibilidades Desde su grado quinto Y en lo posible Hasta que culmine Su temporada escolar No solamente En la ciudad De la Tuma Sino en toda La institución educativa Del municipio El llamado Que le realizamos A los jóvenes Del municipio de Tumaco Es que Traten de acercarse A las entidades Que pueden suministrar La información correcta Y adecuada En relación con el tema De la sustancia psicoactiva No nos debemos mover Por los comentarios De calle Por los que nuestros amigos Dicen saber sobre las drogas Recuerden que A mayor información Menor será el riesgo Somos un gobierno Que trabaja con responsabilidad Y compromiso Aunando esfuerzo Por el bienestar De la población vulnerable En Tumaco María Emílsen Angulo Guevara Alcaldesa municipal Y los niños y niñas Desde instituciones educativas Del municipio Se preparan fuertemente Para realizar una gala Exitosa Este fin de semana En el concurso musical Descubriendo talentos Aquí El detrás de cámaras Hola a todos Bienvenidos a nuestro programa Institucional Tumaco Nuestra pasión Ustedes ya saben Desde donde me encuentro Desde aquí De la casa de la cultura Donde están ensayando Los chicos Los participantes Del concurso musical Descubriendo talentos Con pasión Ahí al fondo Están los que les toca Este turno El fin de semana Exactamente Le toca a los niños De diferentes instituciones Educativas Y vamos a conocer Un poco más Que están aprendiendo Y que están haciendo En esos momentos Se escuchan Unas voces angelicales Unas voces Bastante espectaculares Y lo que nosotros Queremos es conocer Un poco más Acerca de esto Buenas tardes chicos Que pena interrumpirlos Como están a todos Ellos son los jóvenes De descubriendo talentos Con pasión Aquí estamos con Uno de los profesores Y instructores De aquí De descubriendo talentos ¿Cómo estás? Qué marroco ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente? Muy bien Johnny Gracias por permitir Que lleguemos acá Y conocer un poco Acerca de estos jóvenes Que estarán enfrentándose En descubriendo talentos Con pasión ¿Cómo está el talento? ¿Cómo están estos jóvenes? Esa es la gala Que le toca a los niños Exactamente Sí, es la gala Y pues de antemano Te digo que Es una experiencia Muy chévere Y agradable Trabajar con ellos Y están muy altos El nivel está muy alto Muy elevado Y te aseguro Que vamos a dar Una sorpresa Con estos niños En la gala ¿Cuáles son entonces Esas edades Que estarán compitiendo Este fin de semana? Bueno, las edades Van como de los 8, 9 Hasta los 12 años Y como te digo De antemano Una sorpresa Tumaco Prepárese Porque lo que viene Es buenísimo O sea que El nivel de descubriendo talentos En este año 2016 Es bastante alto Sí, alto, alto Más que todo Me sorprende por los niños Los niños tienen un talento enorme No sé Dónde estaban escondidos Los padres Porque no lo habían traído antes No sé Qué pasará Pero es algo increíble Como si ellos Hubieran estudiado música antes Porque Tumaco Es cuna de grandes artistas Bueno, cuéntanos Qué están aprendiendo En estos momentos De parte de usted Bueno, ahora En este momento Estamos haciendo Un poquito de métrica Estamos haciendo afinación Estamos haciendo vocalización Respiración Y trabajando de todo Un poquito Para que ellos Salgan mejor en las galas Bueno, profe Yo voy a conocer un poco Acerca de los chicos Son muchos Son bastantes En realidad Los que estarán compitiendo El día viernes Y el día sábado Así que voy a escoger Al azar tres de ellos Escojamos a esta chica de amarillo Una hermosa niña Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carly Valentina Landazuri ¿En qué institución educativa estudias? En la Misional Santa Teresita Bueno, ¿hace cuánto dijiste Voy a cantar, quiero cantar Y voy a participar En Descubriendo Talentos? Bueno, yo canto Desde los cuatro años Ha sido mi pasión Desde siempre Y ahora que se me presentó Esta oportunidad Estoy muy feliz Por haber participado Bueno, ¿qué artista te gusta? Me gustan Más que todo Las canciones en inglés Pero yo canto balada Y canto canciones De Cani García De Luis Fonsi Bueno, entonces Ahí los televidentes Que nos ven a esta hora Quieren escuchar Tu hermosa voz ¿Qué nos vas a interpretar? Interpretar Nuki De Chucky Town Ok, y dice Yo conocí una linda persona El otro día En la capital Caímos bien A primera vista De esas cosas Que suelen pasar Y conversamos Un largo rato Sobre su vida Y cositas más ¿Quién creería Que esa sonrisa Tan pronto Me podía enamorar? Desde el día En que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré También me miró Me acerquió Un poquito a él También se acercó Y comencé A perderme En tu mirada Ay, Dios mío Muy afinada Felicitaciones Muy bonita De verdad que Ese es el talento Que tiene San Andrés de Tumaco Ahora vamos con Un pequeño caballero ¿Cuál es tu nombre? Carlos Mario Castro Martínez Bueno, ¿de dónde vienes? Pantano de Vargas ¿En qué institución educativa estudias? Liceo Nacional Matt Seidel Bueno, ¿por qué te gusta cantar? Eh, porque La música es de todo para mí ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué género? Eh, balada Salsa Merengue ¿Te identificas con algún artista En especial? Con Chucky Town ¿Te gusta mucho Chucky Town? Ah, bueno Vamos a escuchar entonces Alguna canción ¿Qué nos vas a cantar? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo Chucky Town? Veas, todos son fanáticos de Chucky Town Bueno, y esto dice así Cuando te veo No dejo de pensar Que mi felicidad es completa No paro de imaginar Ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti Son como noche, luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo el día Porque todo el día es bello No puedo resistir Tú maquia a mí me hechiza Todo me hace feliz Cuando te veo Ok, ahí está Oye, no sé Yo estoy preocupado No tengo que ver con el jurado Pero estoy preocupado por el jurado Porque el talento es bastante alto Pero sigamos conociendo un poco Acerca de los chicos Por acá está la otra chica Que nos va a regalar una entrevista Conozcamos un poco acerca de otra chica Acá descubriendo talentos ¿Cuál es su nombre? Leslie Cabal ¿De qué institución educativa? De Rafael Pombo ¿Por qué te gusta cantar? Pues desde muy pequeña canto Y pues siempre ha sido un sueño Estar en un concurso así como este ¿Ya habías participado anteriormente? No sé, en alguna gala en tu colegio O en algo así especial? Pues sí, cuando estaba pequeña Pero ahora no Bueno, ¿y en tu institución educativa Alguien más canta? ¿O eres tú la artista de la institución educativa? No, yo tengo otra compañera aquí, Mabel Que ella canta también Bueno, ¿cómo ves el talento de tus compañeros? Muy excelente Esa competencia va a estar muy dura Bueno, entonces escuchemos un poco De qué nos vas a cantar Primero, ¿cuál es el artista que vas a interpretar? Pues en el concurso Ve a interpretar a Rocío Durca ¿Te gusta mucho Rocío Durca? Pues sí Pero mi cantante favorita principalmente Pues es Maluma, Juan Luis Londone Ah, perfecto Te gusta Maluma Pero bueno, vas a interpretar algo De esta espectacular cantante española Que ya no nos acompaña Pero que de verdad tiene una gran voz ¿Qué nos vas a cantar ahorita? Perdón, de Aya Bueno, listo, entonces esto dice así Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Ay, Dios mío Eso sí, un fuerte aplauso para esas hermosas voces Yo los invito a que todos se hagan acá atrás mío Venga chicos, para que la pantalla Para que todos los que están allá Frente de las pantallas los conozcan Ellos son los que estarán este fin de semana El día viernes y el día sábado En Descubriendo Talentos con Pasión Que se realiza gracias a la Administración Municipal Gracias a la doctora Meremis En Angulo Guevara Que siempre está muy, muy, pero muy Metida en el cuento De ayudar a los niños y a los jóvenes Que tienen muchos talentos Para que desarrollen A través de esta importante herramienta Mucha paz en nuestro municipio Y ellos son los chicos Que nos van a estar acompañando A todos los felicito Porque tienen una gran voz Y como lo dije hace un momento El jurado va a tenerla grave Este fin de semana Porque el talento está espectacular Pero yo no me puedo ir sin preguntarles Señoritas y señoritos ¿Cómo se llama esto? Descubriendo Talentos con Pasión Y la invitación está ahí para el sábado O más bien para el día viernes Y para el sábado A partir de las 4 de la tarde En la Misional Santa Teresita Mi nombre es César Muriel Vélez Y esto es Descubriendo Talentos Chao Con presencia de la primera autoridad De la ciudad Meremis en Angulo Guevara La empresa Andilun Realiza las pruebas de energía De los semáforos Ubicados en la intersección De la ciudad de La Con la vía Panamericana Veamos la información Con gran satisfacción Avanza la semaforización En el municipio de Tumaco Este jueves 27 de octubre En esta intersección Y precisamente queríamos Estar presentes Para este momento Como podemos ver Y apreciar en las imágenes Vamos a dejar los semáforos Durante un mes aproximadamente En el ejercicio de prueba Prueba de tal forma Primero que la ciudadanía Entienda que ya hay Unos semáforos activos De que de forma inmediata Una vez avancemos Con el proceso De demarcación De señalización Vamos a entrar ya En funcionamiento De los semáforos En las 13 intersecciones Que ya la ciudadanía conoce El municipio de Tumaco Ya tiene unos vigías De la movilidad Vigías de la movilidad Que están en este momento Trabajando con todo Lo que tiene que ver El único sentido De la nueva creación Y es nuestro interés Que una vez termine La campaña allá Pero aunado y articulado A otros jóvenes Diez jóvenes más Que se van a sumar A este proceso Pues empecemos desde ya La campaña De capacitación De concientización Los ciudadanos Tumaqueños Debemos conocer Cuál es la señal Cuando el teléfono Cuando el semáforo Está en rojo Que nos indica Cuando está en amarillo Que nos indica Cuando está en verde Y hoy los vamos a encontrar Titilando Eso por favor No paremos Sigamos Eso no es un mensaje De que ya han empezado A funcionar los semáforos Es un mensaje De que ya vamos a empezar De que vamos Dentro de pocos días A empezar ya Digamos a implementar Todo lo que tiene que ver Con los semáforos Este nuevo complemento En materia de movilidad Que estamos convencidos Mejorará significativamente A salvar vidas Y desde luego Mejorar las condiciones De movilidad En el municipio La ingeniera Tania Sanz Jefe de obras públicas Del municipio de Tumaco Quien explicó Todo el procedimiento técnico Que se ha venido realizando Con cada semáforo Instalado en la ciudad Hoy iniciamos pruebas Aquí en la intersección De la Ciudadela Digamos que En el transcurso De la semana siguiente Alrededor de dos Tres días adicionales Terminaremos de hacer Los ensayos Y las pruebas Y las conexiones Correspondientes En las demás intersecciones Los semáforos Como ya lo he dicho Por los medios Cumple con toda La certificación Y la normativa Ellos Los elementos Que componen Digamos Toda la estructura Y el sistema eléctrico Cumple con la certificación RetiLab Y Retie Igualmente cumplimos Con toda la normatividad Técnica colombiana Para el tema De semaforización Y señalización De vías Una vez Terminemos los ensayos Los semáforos Quedarán intermitentes Quedarán en amarillo Para la comunidad El mensaje Es de que estén pendientes Este intermitente amarillo Quiere decir Que tenemos que pasar Con precaución Cuando ya los activemos Cuando ya empiecen ellos A trabajar sincronizadamente Les estaremos También informando Previamente Irán Unas campañas De educación vial Y paralelo Se irá trabajando La demarcación De piso El contratista Como ya le he dicho Es un contratista Con muchísima experiencia La cuadrilla Que se encuentra Ahorita aquí en Tumaco Es una cuadrilla técnica No es la cuadrilla Que va a realizar La demarcación de piso Esta vendrá Desde la ciudad de Cali Es una pintura especial Y el procedimiento Para eso También es un procedimiento Especial Ya que la superficie De prepararse De una manera muy técnica Pues sí que cumpla Con todos los requerimientos De ley y de normas Desde la oficina De obras públicas Están a los supervisores Muy pendientes Digamos De todo este proceso Y este desarrollo Y articuladamente Con la Secretaría De Tránsito Se irán trabajando Las campañas Entonces Todos tenemos Que estar muy pendientes Y a estrenar semáforos Asimismo La alcaldesa Mare Milsen Angulo Guevara Extiende un mensaje De precaución A toda la ciudadanía Tumaqueña No nos podemos Acostumbrar A hacer lo que Históricamente Hemos sido A vivir Como históricamente Hemos vivido Yo creo que Todo ser humano Tiene derecho A vivir una vida digna A vivir dentro De un municipio Con unas condiciones Reales Tumaco Es un municipio De 200 mil habitantes Es casi una capital Porque nosotros Somos el segundo Municipio más importante De este departamento Y creo que Debemos estar A la altura de él Eso significa Que hoy Todos los ciudadanos Tumaqueños Tenemos que empezar A respetar Las normas de tránsito Tener semáforos En una ciudad Es empezar A dar una imagen Distinta Es empezar A constituirnos Como lo que somos Y con las proyecciones Que tiene hoy El municipio Con todas las obras Que se están proyectando Desde la administración Municipal Así las cosas Es invitarlos A que por favor Primero conservemos Porque esto no es De la alcaldesa Esto es del municipio De Tumaco Es de cada uno De nosotros Así las cosas Pues decirles Respetemos Cuando el semáforo Está en rojo Entendamos Que debemos Hacer un pare Porque seguramente Van a haber Otros motociclistas Y otros conductores De vehículos De carros Que van a pasar Por otra vía Y obviamente Cuando ya El semáforo Pasa en amarillo Es una señal De que en un segundo Usted puede pasar Porque ya el semáforo Pasa de rojo A verde Cuando el semáforo Está en rojo En verde Le indica Que usted tiene la vía Si va en un vehículo Y esa es la capacitación Que se va a hacer Con el equipo Que debe hacer El peatón Que debe hacer Quienes van conduciendo Un vehículo Entonces En pocos días Estaremos ya En las 13 intercepciones Donde se van a A conectar Nuestros semáforos Donde se va a implementar Haciendo esa pedagogía Porque nuestro interés Desde luego Es garantizar Que una vez Se empiece La implementación De los semáforos Un gran porcentaje Una muestra importante Del municipio Ya esté capacitada Vamos a traer aquí A instituciones educativas Vamos a traer aquí A empresas Vamos a traer acá A las señoras Que trabajan La idea es Empezar a traer Grupos focales Y aquí En donde están Implementados Los semáforos Podamos hacer En vivo Con los niños Con los adultos Con grupos de personas Empezarles a decir Bueno Para qué sirve Vamos a intentar También Por todos los medios A través de medios De comunicación radial Televisivos Y demás Hacer una campaña Lo más masiva Que se pueda En el menor tiempo Precisamente Para garantizar Que una gran muestra Y que obviamente Se replique Nosotros como administración Seguramente no llegaremos A toda la población Pero la idea es que Se masifique Y se replique Que si yo ya aprendí A utilizarlo Yo también tenga La condición Para implicarle a mi amigo A mi papá A mi mamá A mi novio Y esa es la intención Que se empiece a replicar La información Y que tengamos una ciudad Totalmente educada En materia de movilidad Somos un gobierno Que trabaja con responsabilidad Y pasión Que avanza firmemente En la construcción De un nuevo Tumaco Tumaco Nuestra pasión María Mirce Nangulo Guevara Alcaldesa municipal El compañero Juan Carlos Real Se encuentra En el barrio Familia sin acción Donde se ejecuta La actividad Wow al barrio Juan Carlos Adelante con toda la información De esta noticia De interés Hola a todos los Traduentes De Tumaco Nuestra pasión Siguiendo las directrices De la alcaldesa María Mirce Nangulo Guevara Somos un gobierno Con puertas abiertas A la comunidad E incluyente Por esa razón Nos hemos dirigido Al barrio Más familias En acción Nos está realizando La jornada De la guagua Al barrio A continuación Vamos a hablar Con José Cajare Coordinador de la guagua Que nos va a comentar Un poco De que se trata De esta jornada Hola José Señor Estelidente Pues la jornada De la guagua Al barrio Se trata De traer Las ofertas Institucional A todas las personas Víctimas De conflictos armados Del barrio Familia en acción Esa jornada Se está realizando Desde las 8 de la mañana Hacia las 4 de la tarde Nosotros tratamos De traer La oferta institucional En área De garantizar Los derechos humanos Y derechos fundamentales De todas las personas Víctimas Del conflicto armado En área De cumplir La normatividad De la ley 1448 Traemos la jornada De guagua Al barrio Tenemos Asisbe Con jornada De carnetización Y todo lo que es Competente Para ellos Ya También tenemos En el sistema De declaración Tenemos La personería Defensoría Que se Se encarga De tomar Aquellas personas Que no han podido Declarar por temor O por miedo Tratamos de llegar A sus casas A que hagan Las declaraciones Tenemos también Consejo Noruego Con asesoría jurídica Tenemos la Guarí La unidad de víctimas Que es encargada De hacer Verificación De pagos De vinculación A las personas Víctimas De conflicto armado Y la Guao Trae asesoría jurídica Remisión Para aquellas personas Que necesitan Alguna remisión Para la libreta militar Remisión En salud Remisión En educación Entonces Es el tema De traer Toda la institucionalidad Acá El barrio Familia Nación También tenemos Divino Niño Que se trata En el tema De salud Están encargados De parasitar A las personas Víctimas Del conflicto Armado El tema Del médico El médico Está tratando De chequear A las personas Que tienen Algún problema De salud Nosotros tratamos De traer Esta oferta Institucional Acá A la población Más vulnerable Porque la administración Municipal En cabeza De la doctora María Mirce Angulo Trata De llegar A los lugares Que no ha llegado Las diferentes Instituciones Entonces tratamos De operar En forma De que darle Garantía A la ley 1448 Que es la ley De víctimas En área de garantizar Sus derechos humanos Como lo digo Como estamos En proceso de paz Necesitamos nosotros Garantizarle Sus derechos humanos A las personas Entonces Es algo Al barrio De esa área Que la aprovechen Las comunidades De todos El barrio Familia En acción Y algunas personas Del nuevo milenio Que están llegando A mirarse Y con ensanar Y con otras instituciones Como si ven Ya la gente Está llegando Vemos buena acogida De la población Víctima del conflicto Armado Asistiendo Usted sabe Que esa población Son 134 mil Víctimas Del conflicto Armado Que hay en el municipio De Tumaco Y en área Nosotros garantizar Sus derechos Porque Una de las políticas De nosotros Y uno de nuestros Logans De la alcaldía Municipal Nosotros trabajamos Con pasión Por la comunidad Muchas gracias Buenos televidentes Esto lo podemos comentar A continuación Vamos con unos Con unas opiniones De las personas En cuanto al servicio Que se está realizando Por parte del agua ¿Usted qué opina De este servicio Integral Que está ofreciendo Guau al barrio Por parte de la Administración Municipal En todos los servicios Salud Silvanización Lo de que es Casa de Justicia De la parte psicológica ¿Qué nos puede comentar Con respecto? Pues que estamos Que estamos muy agradecidos De esta De esta De esta gran Guau Porque es un servicio Que nos beneficia A todos Y cosas que pues Vamos a pagar Pasaje para allá Y ya aquí Esto lo ahorramos Y muy agradecidos Con todo Con la Guau De parte de la Guau Estamos muy agradecidos Con estos servicios Y que ojalá Se vuelva a repetir esto ¿Usted cree que Por parte de la Administración Municipal La doctora María Mirce Angulo Guevara Está realizando Una buena labor Llegando a esos Barrios vulnerables? Sí Eso es una buena labor Porque estos son Unos barrios vulnerables Y que los sí En verdad Sí lo necesitan Bueno Estamos con otra Habitante de aquí Del barrio Más Familias en Acción ¿Usted qué opina Del servicio Que está ofreciendo La Guau Por parte de la Administración Municipal? Pues para mí Es un buen servicio Dándole agradecimiento A la doctora Emilce Por esta Gratitud Que está haciendo Por el barrio Familias en Acción Y así quisiera De que ella Nos siguiera Colaborando En la vía Más que todo Pero muy agradecida Por esta brigada Por el Aguao Por el divino niño Muy agradecida Sí Sin duda alguna Nos explicaba Hace rato La líder de la Junta de Acción Comunal Que tenían que transportar Si a veces no tenían Para el transporte Este tipo de acciones Por parte de la Administración Municipal De la doctora Emilce ¿A usted le da Un poco de sanamiento? Pues para mí Sí Porque yo quizá Hace 15 días Saqué por tú Una cita Para ir al divino niño Hacerme la Porque la Esa citología Pero como no tenía Para el transporte La perdí Entonces ya hoy acá Ya me la estoy haciendo Sí Porque acá Ya vinieron Yo ya me hice Mi citología Antología también Y pues sí Muy agradecida Siguiendo con el Guauo al barrio Nos encontramos Con la personera municipal Agni Castillo Ustedes desde su oficina ¿Qué acciones Vienen realizando acá Para esta comunidad en general? Bueno Es muy grato Para la personería municipal De Tumaco Poder asistir A la comuna Quinta Principalmente Ese barrio Familias en Acción Que es uno de los barrios Más vulnerables Del municipio de Tumaco El día de hoy Estamos participando De esta jornada Principalmente Ofertando los servicios De toma de declaraciones Asistencia Y orientación jurídica A las personas víctimas Del conflicto armado En el marco De la ley 1448 de 2011 Bueno ¿Qué servicios Están sirviendo acá A la comunidad en general? Principalmente La toma de declaración Es decir A todas aquellas personas Que hayan sido víctimas Del conflicto armado Indistintamente Del hecho victimizante Las estamos atendiendo Inicialmente Se le da una asistencia Y orientación jurídica Y posteriormente Según la necesidad Del usuario Se le toma la declaración Para que posteriormente Esta sea remitida A la ciudad de Bogotá Pueda ser valorada Y se puede determinar La inclusión O no inclusión Por parte de la unidad De víctimas Bueno Para que le informemos A la comunidad Ustedes Acá en el municipio ¿Dónde están ubicados? La personería municipal Se encuentra ubicada En la calle Mosquera Con calle Caldas Esquina Diagonal a la alcaldía municipal De igual manera Les voy a informar El número telefónico Porque también tenemos Atención vía telefónica Al 727 1508 Atendemos sin previa cita Es decir Según la cantidad De personas que lleguen Por orden de llegada Muchas gracias Con mucho gusto Mi nombre es Alexandra León Bueno ¿Ustedes qué acciones Vienen realizando Para equipar al barrio Más familias en acción En esta jornada De Guagua al barrio? Bueno El día de hoy Llegamos aquí Con el programa De casa de justicia móvil En donde traemos Toda la institucionalidad Que está Pues perteneciente A casa de justicia Aquí está el inspector De trabajo La inspectora de policía Comisaría de familia Conciliadores en equidad Conciliadores en derecho Tenemos A defensoría del pueblo Y entre otras La oficina de desarrollo Comunitario ¿Qué queremos hacer Nosotros con este programa De casa de justicia móvil? Acercar Toda la institucionalidad Que resuelve problemas A la comunidad Conocemos de que Hay muchas comunidades Que tienen varios problemas Por ejemplo De alimentos Con los niños Entonces Se pueden acercar A la comisaría de familia Para que pongan Su queja O su denuncia Frente a los padres De familia Que no están cumpliendo Con sus obligaciones Y aquí se les ayuda A resolver Ese es uno de los Ejemplos De los varios Que pueden haber aquí Frente al tema De justicia Bueno Como pueden ver La gente está muy satisfecha De este servicio Siguiendo la directriz De la alcaldesa María Mirza Angulo Guevara Somos un gobierno Que trabaja con pasión Responsabilidad Y compromiso Aunando esfuerzo Por hacer de Tumaco El mejor viviero del pacífico No se olviden Visitar nuestras redes sociales Como el Fanspey Alcaldía de Tumaco Nuestro Twitter Como Alcaldía de Tumaco Nuestro canal de Youtube Como Alcaldía Municipal de Tumaco Y nuestro blog Como Alcaldía Municipal de Tumaco Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto Y antes de finalizar Con nuestro programa institucional Los invito a que veamos El siguiente post Donde la Administración Municipal Hace las respectivas recomendaciones A los padres de familia En este día de Halloween Veamos La Administración Municipal En cabeza de la alcaldesa María Mirza Angulo Guevara Y todo su equipo de gobierno Tumaco Nuestra pasión 2016-2019 Le desea un feliz día de Halloween A los niños y niñas De nuestro litoral Y realiza Las siguientes recomendaciones A los padres de familia 1. Acompañar a los niños y niñas En todo momento 2. Evitar aglomeraciones En la vía pública 3. Transitar con precauciones En las vías vehiculares 4. No ingerir dulces destapados O en mal estado Y 5. Ser tolerante Y evitar confrontaciones Tumaco Nuestra pasión María Mirza Angulo Guevara Alcaldesa Municipal Agradecemos a todos Nuestros fieles televidentes Por acompañarnos Hasta el final De nuestro programa Institucional Tumaco Nuestra pasión Recuerde que acá Encontrará toda la información Respectiva y referente A la Alcaldía Municipal De Tumaco Y todo lo que realiza La Alcaldesa Municipal Para la construcción De un nuevo Tumaco Nos vemos la próxima semana Con mucha más información Y que pasen Un espectacular fin de semana Dios los bendiga Hasta entonces Gracias 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 Gracias.